El papá de Yoyo. 3, 2, 1, va. Apúrate, Rosángela. Acuérdate que no pega la pizarra. Puso el señor Barriga y es correcto. Muy bien. ¿Qué demoraste, pues, Michi? Se demoró, Michela. Muy bien, el señor Barriga y el papá de Yoyo. Perfecto, entonces. ¿Quiénes van ahora? Se enfrentan ahora. Yaco y Nicola. Yaco y Nicola. Vamos. ¿Cómo se dice Terry en español? 3, 2, 1, va. Vamos, Porchela. Apúrate. Yaco. Yaco. Y Nicola, si puso Cereza. ¡Sí! Punto. Nicola vivió en Inglaterra. Nicola sabe, Niclet. Muy bien. Cherry en Cereza. Perfecto. Se van a enfrentar Cachaza y Ale Baigorria. Baigorria, como dice Rafael. La Baigorria. A ver, a ver. ¿Con qué país? Escuchen bien la pregunta, chicas, ¿ah? Y concéntrense. Pongan en su mente un mapa y díganme. ¿Con qué país limita Argentina por el oeste? 3, 2, 1, va. Vamos, Cachaza. Vamos, 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 Ale. Apúrate, Baigorria. La Baigorria puso. Y es correcto, Chile. Es correcto. Muy bien. Ahora se preparan Mari Di Barren y Luis Alonso. Vamos, Di Barren, concéntrate. No busques cosas donde no están. La respuesta es simple. Por favor. Bien, chicos. Esta es la revancha de Di Barren. La revancha de Di Barren. Increíble. Pero bueno. ¿Qué personaje aparece en el billete de 10 soles? 3, 2, 1, va. Apúrate, Di Barren. Dale, Luis Alonso. Si puso Quiñones, sí. Es correcto. ¿Cómo sabe este chico? José Abelardo Quiñones. Muy bien. Se preparan Hugo y Patricio. Vamos, chicos. A ver. La pregunta es la siguiente. ¿Qué personaje... Espera, 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 espera. ¿Qué mártir de la independencia lleva como segundo apellido... Balandra? 3, 2, 1, va. Vamos, vamos, vamos. Desde chicos nos han diseñado su nombre completo. A ver, tocó. José Olaya puso el pato, sí, pues José Olaya Balandra. Es correcto. Si mil vidas tuviera, gustoso las daría. Acá de Tig Marín, ¿de dos pingües? A Patricio le dio uno de Tig Marín, pero bueno, le ligó. La puso con temor. José Olaya Balandra. En cambio, Hugo, ni siquiera se animó. 7 a 6. Hemos ganado las cobras. ¿Qué? A tirar el lado, cobras. ¿Cuánto salió? 20. ¡Bien! El Guerra Foros. Ay, esta secuencia me encanta. 1.100 soles se llevaron el día de ayer. Escúchame, se pueden llevar hasta 10.000 soles porque, mira, tengo 5.100, 300, 500, 1.000. Olvídense, dan dos veces a 5.000 y tienen 10.000. ¡Qué increíble, ah! Tenemos dos líneas, a 3, 6, 7, 40, 24, 3, 6, 7, 40, 5, 9. No esperemos más. ¡Aló! ¡Hola! ¿Quién es en la línea? ¡Aló! Hola, te salió María Pía. ¿Quién es en la línea? ¡Aló, María Pía y Matías! Me salió a Yajaira. ¿Yajaira? ¿Yajaira? No, pero tú no puedes jugar, Yajaira. No. Yajaira, ¿dónde nos llamas? De San Juan de Urigancho. ¡Dónde con San Juan de Urigancho! ¡Buenazos! San Juan de Urigancho, lo máximo. Gracias por estar con nosotros. Yajaira, ¿tú eres de las cobras o de los leones? ¡De las cobras! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero igual quiero que ganes, igual quiero que ganes. Ya, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol como la otra Yajaira? Sí. ¿Te gusta el fútbol, digo? Sí. Ah, ya, perfecto. Perfecto, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Dirigir la flecha, entonces tienes 15 segundos. Si no diriges bien, en 15 segundos se dispara. Son dos oportunidades, ¿ah? Ya, está bien. ¡Suerte, amor! ¡Vamos! ¡Suerte, suerte, Yajaira! ¡Vamos! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¿Más? Arriba, arriba, un poquito arriba, un poquito arriba. A la derecha, arriba, arriba, arriba. ¡Vas a más en el costado! ¡Tres, dos, uno! ¡Al otro lado! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No! ¡No! Yajaira, tienes que apuntar bien, Yajaira. Mira dónde está la flecha. Ahí no, era imposible que le des. Mira, pues claro, era imposible que le des. ¡Concéntrate, Yajaira! Cuando quieres que pare la flecha ahí, para. Para que pueda parar, si no va a seguir viendo el señareto. ¡Concéntrate, Yajaira! ¡Es tu última oportunidad! ¡Te puede llevar hasta 5.000 soles! ¡Queremos que ganes, Yajaira! ¡Vamos con la última oportunidad! ¡Vamos, Yajaira! ¡Con todo! Muy bien. Ahora sí, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ya! ¡Ahí, ahí, stop, stop! ¿Tienes lentes? ¡Cuatro, tres, dos! ¡Eso! ¡Uno, un tiempo! ¡No, Yajaira! Yajaira, escúchame, ¿estás con los lentes puestos, Yajaira? Te has sido muy para la derecha, Yajaira. No importa. Te mandamos un beso enorme. Puedes volver a llamar. No hay ningún problema. Todas las veces que quieras. Ya saben. Dale números. 3-6-7-40-24, 3-6-7-40-5-9. Un beso para San Juan de Lurigán. Responde, responde. ¡Aló! ¡Aló, Matías! ¿Qué tal? María Tía, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Baja el volumen. ¿Qué tal? ¡Felices de que hayas llamado! ¿Cómo te llamas? Soy Luis del RIMAC. Soy Luis. Luis del RIMAC. ¿Eres León o Cobra? Yo soy León. ¡Sí! Ya no importa. Nadie es perfecto, Luis. Escúchame. Ok. Concéntrate bien porque viste que la llamada anterior, Yajaira, no calculaba bien. Concéntrate bien porque queremos que te lleves hasta 10.000 soles. Luis, dirige bien esa flecha. ¿Estamos? Vamos. Tu primera oportunidad. Un saludo para toda la gente del RIMAC. ¡Vamos! Tres, dos, uno, ¡va! Luis. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? Ahí nomás. Izquierda, izquierda, izquierda. Aquí, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Uno! ¡Izquierda! ¡Dispara! Izquierda, 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 izquierda. Ahí nomás. Espérate, espérate. Luis, Luis, Luis. Luis, me estoy preocupando un poco. Está llegando bien la señal a tu televisor. No, escucha, vamos a ver la repetición de Luis. Y quiero decirte algo. Cuando ya veas que la flecha sale del arco, dí stop, por favor. Si no, no le vas a dar al arco, Luis. Y cuando termine el tiempo, así tú no digas dispara, igual se va a disparar. Así que concéntrate, Luis. ¿OK? Tu última oportunidad. ¡Vamos, Luis! Me estoy preocupando. ¿Estará llegando bien la señal? ¡Vamos! Tres, dos, uno, ¡vamos! Derecha. Derecha. ¿Y ahora? Abajo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Tiene la repetición? ¡Casi! Casi entre los 500 dólares. Casi, casi, casi. Bueno. Nada, sigue llamando. Un saludo para toda la gente del RIMA. Uy, casi, ¿ah? Cerquita. Tres, seis, siete, cuarenta, veinticuatro. Tres, seis, siete, cuarenta, cinco, nueve. Pía, contesta, por favor. Ah, seguimos. ¡Uy, qué bueno! Queremos regalar ya. A ver, aló. Tres, seis, siete, cuarenta, cinco, nueve. Pía, contesta, por favor. Ah, seguimos. Uy, uy. Se está poniendo de acuerdo. Tranquilo, tranquilo. Hola. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. ¿Tu nombre? Tranquilo, tranquilo. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Aló? Hola. Escúchame, un segundito. Baja todo el volumen de tu tele, porfa. Es la única manera de comunicarnos bien. Baja todo el volumen de tu tele. ¿Aló? ¿Tu nombre? Hola. ¿Qué pasa? Baja todo el volumen de tu tele. Baja todo el volumen de tu tele. Tranquilo, señor. No se peleen, no se peleen. ¿Aló? ¿Aló? Hola, maripía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Paola. Paola, ¿dónde nos llamas? De mí. A la propia. Paulita, ¿de dónde nos llamas? Paola. Sí, Paola, pero si no bajas el volumen de tu tele, no vamos a comunicarnos. Santanita. ¡Saludos de Santanita! De Santanita. Toda la suerte del mundo veo que están con toda la familia ahí viendo. Entonces es su guerra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dirige, dirige! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dirige, dirige! ¡Izquierda, izquierda! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Tres, dos, uno, uno! ¿Ahora? ¡Izquierda! ¡Dispara! ¡Uy! ¡Arriba, arriba! No, mi amor, ya, ya disparó, ya. Paola, te explico. Tienes solo 15 segundos. 15 segundos. Nada más. ¿Ok? Tienes una segunda oportunidad. Así que mucha suerte para ti, Paola de Santanita. ¿Sabes qué pasa, Paola? Baja todo el volumen de tu tele porque está llevando... Hay una diferencia entre el audio y la tele. Si tú solamente te guías por la tele, te va a ir mejor. Baja todo el volumen de la tele. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¿Más a la derecha? ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Uno, tiempo! ¡Live! ¡500 soles! ¡500 soles para Paola hasta Santanita! ¡Un beso gigante para ti! ¡Qué lindo que lo hayas hecho! ¡Queremos regalarles a todos! ¡500 soles se fueron para Santanita! ¡Qué buena! ¡Una llamada más, por favor! ¡Una, una más, otra más, otra más! ¡Después de la pausa salimos con más llamadas! ¡Esto y mucho más aquí en EG! ¡De regreso al origen! ¡Tenemos dos líneas para que tú puedas ganar el día de hoy! ¡Dispara, dispara! ¡40, 24! ¡Qué malo que eres! ¡A 3, 6, 7, 45, 9! ¡Vamos regalando 500 soles! ¿Por qué mostrarles algo? Mira, yo jugaría acá a los 5,000, mira. ¡Fua! ¡Listo! Ahí está. Pero así no es el juego, pespilla, con un disparo, no con la mano. Yo sé que no es con la mano. Estoy diciendo que entra la pelota. Ah, no, eso sí. Matías. ¡Vamos, entonces! ¡Dispara, dispara! ¡Listo! Ahorita no. Ah, ok. Ahorita voy a recibir la llamada. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, señor! ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¡Hola, María Pía! ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Natalie Melgar, de acá de Pisco, María Pía. ¡De Pisco! ¡Escucharlos! Natalie, escúchame, quiero que por favor ganes el día de hoy. Una tejita, ¿me puedes invitar una tejita de Pisco? ¿Una tejita? ¿Una tejita de Pisco, me puedes invitar? Sí, María Pía, claro. A ver, siempre me te llevo unas tejas, unas chocotejas. ¡Qué rico! Natalie, estamos listos, ¿ok? 15 segundos para tu primera oportunidad. Vamos a llevarte esa platita, vamos. ¿Listo? Mr. Guía, su cuenta. Tres, dos, uno, va. A ver, dirige, dirige. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. ¿Segura? Derecha, derecha. ¡Tiempo! ¡Seño! ¡No, Natalie! Escúchame, te voy a explicar bien. Esta es su segunda oportunidad. Tienes 15 segundos. Tú dices derecha y cuando ya veas que ahí está la flecha donde quieres la plata para disparar, ahí dices para, sube, baja, ¿ya? Vamos con esta segunda oportunidad. Llévate platita. Hoy te vamos a apuntar los 500 años, vamos a ver si te lo llevas tú. ¡Vamos, Natalie! Segunda oportunidad. Tres, dos, uno, va. Guíate la flecha roja. Está en pantalla, vamos. ¡Ya, Natalie! ¡Derecha, derecha, 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 derecha. Cuatro, trece, dos, uno, uno, ¡ya va! ¡Derecha! ¡No, Natalie, mucho! Bueno, un besote para Pisco. Igual hemos podido conversar. Sigue llamando porque, quién sabe, entra nuevamente tu llamada y puedes ganar. Una llamadita más, ¿sí? ¿Una más? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Aló? ¡Aló, María Pía! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? ¡Ay, hola! Recontra el 10. Me llamo Patricia. Te llamo del RIMAC. ¡Del RIMAC! ¡Ay, lo máximo! Estamos recibiendo realmente llamadas de todos lados, del RIMAC. Patricia, ¿estás lista para llevarte hasta 10 mil soles? Sí, recontra lista. Ya, muy bien. Ya hemos regalado 500, ¿sá? Tú puedes llevarte más todavía. Sí, sí, sí. Listo, Patricia. Estoy seguro que ahora me la llevo. Muy bien. ¿León o Cobra? Cobra. No importa. Igual te voy a llevar. Sí, es tan inteligente. Igual te voy a llevar. Igual te voy a llevar. Vamos, me seguí a su cuenta. Tres, dos, 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 uno más. Dale, Pati, dale. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Derecha, derecha. Derecha. Arriba, 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 arriba. ¡Hispala! ¡Hispala! ¡Hispala, dice, dispara! ¡Uy! ¡Uf! No, ella estaba apuntando a los mil soles, ¿ah? ¿Para qué tenía la platita, Patricia? ¿Cómo? Escuché que querías algo para tu hijito. Sí, la pensión de mi hijito. He cambiado de colegio. Bueno, ojalá. Sí, bueno. Ojalá que te lo pueda dar, Patricia. No me puedes dar otra oportunidad, por favor. Sí, tienes una segunda oportunidad, pero escúchame, conséntate y súper rápido dirige la flecha, ¿ok? Listo. Vamos, Patricia. Estamos listos, me seguí a su cuenta. Tres, tres, dos, uno. 15 segundos. ¡Dale, Patricia! Derecha, derecha. Derecha. Ok. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arriba. Dos, dos, uno. Arriba. ¡A ver! ¡Qué travesado! ¡Patricia, casi! Le mando un besote a todo el RIMAC. Qué lindo haber conversado contigo. Te quiero mucho. Y bueno, seguir intentando, porque quién sabe, de repente entran nuevamente tu llamada. ¡Una llamadita más! Pues tenemos que regalar. ¿Sí? Ya, muy bien. ¡Aló! ¡Ay, qué emoción! ¿Me están dejando? Ya, bien, bien, bien. Hola, ¿te vas a María Pía? ¿Quién habla? ¡Aló! Hola, un caballero. Hola. ¿Tu nombre? Hola, te habla César. César Granda. César, ¿de dónde nos llamas? Hola, ¿cómo estás María Pía? Muy bien, muy contenta. Muy contenta de recibir tu llamada. César, ¿de dónde me llamas? De Barranco, de Barranco. Un saludo para todo Barranco. César, toda la buena vibra. ¡Hola! ¡Hola, Ángeles! Está toda la familia, entonces. ¿Leones o cobras? Ya, tenemos que ganar, tenemos que ganar. Ese ánimo, me encanta. ¿Leones o cobras, César? Cobra, cobra, cobra. Muy bien, no importa. Muy bien, César. Yo les ayudo a todos. Leones, cobras. Soy cobra, soy cobra. Perfecto, César. Ahora dirige, por favor, esa flecha. Tienes 15 segundos y llévate toda la plata. Vamos, Mister Guía, su cuenta. A la derecha. A la derecha. Uno, vamos, César. César. A la derecha. Derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Derecha, 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 derecha. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí, te dispare! ¡Baja! ¡No! César. Baja, baja. No, no, ya no, son 15 segundos y disparó. Ya disparaste, César. Claro. Tu segunda oportunidad, César. Que esa plata se llegue hasta Barranco, ¿estamos? Una más, una más, una más. Por supuesto, tienes una más. 15 segundos, ojo, ¿ah? Si no dispara la flecha, ya vamos. Vamos. Tengo 15 segundos. Tres, dos, uno, va. Ok, ok, ok. Dale, dale. Dirige, César. Dale, dale. Derecha, derecha. 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 Ok. A la derecha, a la derecha. Más, 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 más. Derecha. Más. Derecha. Dale, dale, derecha. Adiós. Adiós.